Oigan, son bien ingeniosos en las gasolineras con los llaveros, ¿eh? Vean nada más esto. Hola, 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 riquenianos. ¿Cómo están? Oigan, qué bien dormí el día de ayer. Todos dormimos tan bien, que todos nos despertamos tarde. Mi tía y su amiga tenían una cita en la mañana y se despertaron tarde para la cita. Se despertaron todas espantadas y corriendo y nada más las vi así de... Mucha risa. Y pues nada, en lo que se fueron ellas recibimos un paquete de super que mi tía pide todo por internet. Ya vi moderna la tía, ya me super rebasó la tía. Y pues ya recibí las cosas, me puse a ordenarlas y ya que las ordené me dice la tía, no, es que todo iba en otro lugar y entonces ahí me habían regresado todo a la cocina para acomodarlo bien. Y pues nada, uno trata de ayudarle a la tía, pero a veces no le sale a uno. Y la tía nada más se ríe. La tía se les juro que es la persona más risueña y buena onda del mundo, pero no le gusta que la graben y si la grabo se queda así muda. Entonces, por eso no la grabo, pero les juro que es... Ahí está la tía. Hola tía, ¿cómo estás? Hola, la tía, ¿cómo estás? Poco a poco se va a ir acostumbrando, ya van a ver, ya van a ver. Para los siguientes días ya van a conocer a la amiguita, amiguita que todos amamos. Y por aquí anda su amiga Jamie. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Cómo dormiste? ¿Bien? Muy rico. Qué bueno. Hemos estado tan ocupados que cuando estamos en la noche, vivimos. Exacto. Y pues ahorita estamos yendo a un área que se llama Progreso aquí en Mérida, que es la zona de costa, que pues bueno, la parte de la familia está allá, tiene negocio por allá, entonces van, vienen, van, vienen todos los días, ¿no? Y no todos van todos los días, pero el día de hoy sí vamos a ir, porque nos vamos a reunir, vamos a pasar un rato en la playa, vamos a comer y a pasar un buen rato familiar. Que vaya, vaya, que me hacía falta eso. Nada como estar en familia. Y no saben cómo quiero a la familia de aquí de Mérida. Es así, súper increíble para mí. Entonces, estoy muy, pero muy, muy, muy feliz de ir para allá, para Progreso. Así que, acompáñenos, amiguitos. ¡Wow! Y pues yo me acuerdo cuando era chico, pasamos por acá y era así de, uy, no, todavía nos falta un montón para la civilización. Y miren, aquí ya está todo construido. Y hay gasolineras, supermercados, viviendas, de todo. No, sendero jurásico. Sí, pero yo como era chiquito, todo esto no, no había. Todo esto era pasto. Amiguitos, ya pasamos por otra de las tías y llegamos a este lugar que se llama Los Barriles. Y como pueden ver, la entrada es precisamente de barriles. Ella es la tía, Silvia. Bien guapa mi tía. Y pues vamos a comer acá. Dicen que está buenísimo. Entonces, vamos a ver si es cierto o no es cierto. A ver qué tal. Miren nada más, ya empieza a llegar la comidita. ¿Qué es eso tía? Es carne de... Carneta molida. Carneta molida. ¿Y esto de acá qué es? Frijol, ¿no? Sí, par. ¿Cómo? Se hace con pepita de calabaza. Pepita de calabaza. Tomate, cilantro. Ah, ¿y cómo se llama dices? Es un cateco. Citilpac. Citilpac. Pepita de calabaza. Pepita de calabaza. Tomate. Y vamos a probarlo. Gracias. A ver qué más. Oigan, se me estaba olvidando ya documentada, pero estamos comiendo este... ¿Qué es? ¿Cóctel o ceviche? Ceviche barriles que es caliente. Y está súper bueno, ¿eh? Súper, súper bueno. Y ahorita van a llegar todavía más cosas. Oigan, miren nada más esto que acabo de llegar. Y tengo miedo porque ya estoy lleno y apenas llegó el plato principal. Estos son los camarones a la media crema. Por allá la tía pidió camarones con arrocito, ya hay pan y mucha, pero mucha comida. Buen provecho. Oigan, vinimos a ver cómo está esta onda porque el mar está súper alto. Y entonces ya tiene su casita acá. Y pues le van a poner arena para que no se meta, ¿no? Porque sí está muy, muy, muy alto y aquí está todo el sargazo, miren. Miren nada más cómo está el mar. Y pues sí, ya está tocando la pared de la casa de la tía, eso. Ayer no estaba, hagan de cuenta que por acá llegaba el mar. Pero hoy está mal tiempo, entonces sí, ya llega hasta acá. Y sí, como dice la tía, por el cambio climático. Porque antes esto no pasaba. Oigan, pero qué gustos está aquí, ¿eh? Pero bueno, nada más, estuvimos un momentito, vinimos a ver unas cosas. Y ya nos vamos. Oigan, vean esa maquinota que traen aquí. Y eso porque andan camionando el asfalto. Qué tránsito, ¿eh? Qué tránsito. Tía, cara de tránsito. Ahí está, cara de tránsito. Vean nada más ese escándalo de los pájaros. ¡Guau, qué loco! ¡Eh! Oigan, pues ando como medio sin rumbo en mi vida. Porque en estos momentos la tía se fue a hacer unas cosas que tenía que hacer. Y a lo mejor veo un amigo. Entonces, como no sé ni qué es lo que va a pasar, cuánto tiempo se va a tardar la tía. Ni si voy a ver al amigo o no. Mientras la tía me botó en esta plaza. Así de, diviértete niño. Haz tu vida. No me molestes un rato. Y pues es lo que estoy haciendo. En una placita que no sé cómo se llama. Pero está bastante grande al parecer. Y pues vamos a darnos una vueltecita. A ver qué encontramos de interesante. En esta plaza de la bella Mérida. ¡Nenems! Pues parece que hay muchas cosas cerradas. Y no he encontrado nada así realmente interesante. Que ya saben que a mí siempre el tipo de tiendas que me llaman son los electrónicos. Y aquí creo que no hay mucho de eso. O por lo menos no he visto. Ah, aquí hay uno de electrónicos. Bueno. Vamos a ver de qué trata. Ah, pero es como puros juegos aquí. Aunque estos carritos de dinosaurios están súper chidos. Oye, se me hizo chistoso que en esta plaza sí ya dejan entrar nenes. O sea, perritos. No había visto eso antes en México. Me parece chido que los dejen entrar. Pese a que hace rato me super ladró uno y me espantó. Iba pasando y estaba el perro en una carriola. Y la carriola ladró. No me lo esperaba y sí. Me espantó bastante. Y pues nada, ahorita estaba buscando también una Ray-Ban. Porque compré unos lentes en Barcelona. Y los lentes tienen un problema de fábrica. Hay que llevarlo en Ray-Ban. Y me dijeron que era una garantía global. Y resulta, según lo que me dijeron ahorita en uno de los lugares, que no, que nada más es nacional y que ellos no la pueden hacer válida. Pero es una tienda de varias marcas, no solo de Ray-Ban. Entonces, probablemente, viendo una que sea solo de Ray-Ban, puedan hacerla. Veremos. Oigan, pues estamos yendo a perseguir los alimentos a este puesto de tamales. Pero son tamales yucatecos, no cualquier tamal. ¿O no? Miren nada más, aquí está la suramacena. Esto de allá es brazo de reina. Esto de acá es pelón con pollo. Y esto de acá es colado. Bueno, bien, amiguitos, ya estamos en casa de la tía. Y ahorita que pasamos al Oxxo, probé esta cosa. Está interesante. Este es el Jack Daniels con Coca-Cola. Hicieron ahí como una colaboración. Así como estilo YouTubers. Y pues nada, está rico. Me gustó. La verdad es que a mí no me gusta el whisky. Pero nada más por probar. Dije, vamos a comprarla. Y está bueno. Muy buenos días, amiguitos. Miren nada más qué cosa tan rica. El día de ayer compramos estos tamales. Según eran para la cena. Yo ya no cené. Estaba súper muerto. Me quedé dormido. Así que todos estos tamales de aquí van a ser solo para mí. ¿Cierto, chicas? No, en teoría, en teoría, tres son míos. Pero obviamente no voy a comer tres. Porque vean el tamaño de estas cosas. Sí están bien grandotas, ¿eh? Pero bueno. A eso viene uno a Mérida. A comer, comer y comer. Ah, sí. Y a ver a las tías también. Vean esto. Qué cosa tan rica. Esto es un colado. Así se llama. No sé por qué le llamen así. Pero es un colado. ¿Por qué es colado, tía? Porque cuelan la masa. Ajá. Está finita. Ah. Y lleva pollo y tomate, ¿no? Qué rico. Oigan, vean nada más esto. Esto es el brazo de reina. Es un tamalote enorme. Vean el tamaño de mi celular junto al brazo de reina. Bueno, se ve más grande el celular, pero es por la perspectiva. Pero está más grande el tamal, créanme. Y pues nada, es muy tradicional de este. Se le pone esta salsita de acá, de tomate. ¿Qué más debemos saber del tamal, tía? Pues está relleno de huevito duro. Ajá. Y de chaya. Chaya. Es una hoja. Ajá. Tipo. Espinaca. Espinaca. Que se da aquí en Yucatán. Ajá. Y que es riquísima y muy sana. Wow. Bueno, pues a comer. A comer. Oigan, ya por fin llegó el disco duro. Que bueno, ya ven que perdí mi super disco duro. En el que tenía todos los viajes de Europa. Y pues eso, pues ya, ya fue. Nadie, nadie lo reportó. Nadie se comunicó conmigo. Puse letreros por todos lados. Y nada. Pero bueno, ya llegó este. Y sin este no podía trabajar. Y tardaba como cinco días en llegar. Pero afortunadamente ya llegó. Ya vamos a trabajar. Seguir subiendo videos para todos ustedes. Y seguir compartiendo mi vida, mis viajes y mis aventuras. Oigan, y pues ahorita la amiga de mi tía se había metido a bañar. Y llegamos nosotros. Mi tía estaba haciendo cochinita pibil. Que desde hace rato la dejó remojando. Entonces dice la tía. Oigan, este. Huele a cochinita remojada, ¿no? Le digo, sí, es que Jamie se acaba de bañar. Y así nos cargamos la pila todos, todo el tiempo. Pero está padre. Nos llevamos bien, nos llevamos bien. Y pues nada. Ahorita ya voy a formatear ese disco. Ver qué archivos tengo, qué archivos no tengo. Porque creo que tengo algunos archivos dentro de la cámara grande. De esta con la que estoy grabando ahorita. Que son de ese viaje a Europa con Talita. Y voy a ver qué puedo rescatar para compartirlo con ustedes. Porque estuvo canijo perder todos los otros archivos. Voy a ver cómo lo adapto. Y pues bueno, en el día de hoy va a ser de estar trabajando mucho en la compu. Y adelantar lo más que pueda. Oigan, pues llegamos aquí al mercado. Que vamos a hacer algunas compras que necesita la tía. Y pues yo encantado porque soy muy, pero muy fan de los mercaditos de México. Y pues los de Mérida, pues no los conozco tanto para ser honesto. Pese a que sí vine cuando era chiquillo, pero no recuerdo mucho. Pero me encanta el ambiente de los mercaditos. Y comprando carnecita para el día de hoy. Tía, ¿qué vamos a comer el día de hoy? Ah, vamos a preparar con chilita. Ajá. Un panuchitos. Panuchitos, qué rico. Y al rato les mostramos cuáles son los panuchos. Pues ya compramos un montón de carne. Y ahora la tía anda comprando cebollita y papa y no sé qué tanta cosa. Que la tía, hijos, preparan unas cosas deliciosas. No tienen idea. Oigan, este queso de bola se encuentra aquí en Mérida. Y supongo que también en Quintana Roo. Pero es buenísimo, de verdad buenísimo. Desgraciadamente en la Ciudad de México no lo encuentras. Pero es extremadamente bueno. Con este es el que hacen el famosísimo queso relleno. Y las marquesitas, que es como una cosa como el cono del lado. Rellena de cajeta y de queso. Y le ponen varias cosas, ¿no? Es muy rica. A ver si al rato vamos por una. Oigan, vean, la tía ya está ahí cocinando. Haciendo su tartara de atún y toda la cosa. Y va a hacer, ¿qué? Ceviche, dijiste, de este lado. Tartara, tartara de atún. Ah, ok. O sea, es lo mismo. Sí. Muy bien. Es como un ceviche de atún. Qué rico. Como fresco. Y esto de acá es el atún. Es el atún. No, aquí está atún. Yo pensé como la lata de atún. No, no. Este es atún fresquecito. Y por aquí está la cochinita remojada. No nuestra amiga que se hace baño. No. Esta de acá. Y pues al rato la va a cocinar a la tía. Y pues nada, felices. Y yo le estaba afilando su cuchillo hace rato a la tía. Que estaba medio desafilado. Y ya ven que tengo como obsesión con eso de los cuchillos afilados. Entonces, ya quedó. Y eso que escucharon es el celular de mi tía. Que cada vez que le llega una alerta suele un sapito. Ya quedó esto. Vean qué rico se ve. ¿Cómo dices que se llama esto tía? Tartara de atún. Tartara de atún. Wow. Con manguito, pepino. Es pepino, ¿no? ¿Qué es? Y atuncito obviamente. Wow. Ahora sí, buen provecho. Wow. Oigan, pues la tía no para de cocinar. Y les digo que hace unas cosas riquísimas. Aquí está haciendo la cochinita que estaba haciendo hace ratito. Esta de acá es la continuación. Miren nada más qué cosa tan rica. Y de aquí, ¿qué sigue tía? Ahí ya lo vamos a poner a cocer a fuego lento por un buen rato. Y luego hacer unos panuchitos con esto. Mmm, qué rico. Y eso lo vamos a comer el día de mañana, ¿no? Pues sí, así es. Con toda la familia. Perfecto. ¿Y estas hojitas son de plátano? Esa hoja de plátano. Mmm. Y vamos a cocer con su juguito. Wow, qué rico. Oigan, vean nada más esto. Ya quedó la cochinita por fin. Y la tía me hizo una gran torta de cochinita pibil. Qué cosa tan rica. Me consente mucho. ¿Por qué, tía? Porque te quiero. Muchas gracias, tía. Qué linda. Oh. ¿Quieres ver otro video? Te sugiero que veas el que aparece ahora en pantalla. ¡Suscríbete al canal!